En primer lugar, agradecer vuestra presencia una vez más hoy aquí, seguidores del ciclo de conferencias, una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad, organizado por el Seminario del Campo Freudiano en San Sebastián con la inestimable colaboración del Museo Santelmo. Hoy va a tener lugar la segunda conferencia del ciclo de este año y agradecer muy especialmente la presencia hoy aquí de nuestro colega Gustavo de Sal, psicoanalista en Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y también escritor. Sí, digo bien. Gustavo de Sal, además de autor de numerosos textos psicoanalíticos, es autor de libros de relatos y novelas. Comentaros que su última novela, El caso Ane, Lecciones para sobrevivir a la noche más larga, fue presentada aquí en San Sebastián el pasado mes de septiembre en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal Central y organizado por la Biblioteca de la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en San Sebastián. Pues bien, en esta ocasión el tema que él va a tratar surge desde un pedido del Museo Santelmo, hablar dentro del ciclo de conferencias de este año sobre el tema de la muerte desde el psicoanálisis. Dado que, y paso esta información del Museo, el próximo mes de marzo Santelmo inaugurará una exposición titulada «Eriocha ante la muerte», en la que pretende acercar al público al fenómeno de la muerte desde diferentes tradiciones, costumbres y épocas, a través de un variado patrimonio etnográfico y artístico. Todo ello complementado con un amplio programa de conferencias, mesas redondas, conciertos y encuentros. Deciros que la inauguración será el 12 de marzo y se prolongará hasta el 26 de mayo. Entonces, ¿qué puede decir el psicoanálisis sobre la muerte y su función en la subjetividad? Para ello, contamos hoy aquí con nuestro colega Gustavo de Sal, que retoma esta cuestión bajo el título «Los nuevos sueños de inmortalidad». Sin más, le paso la palabra. Bienvenido, Gustavo. Un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a los compañeros del Instituto, a las autoridades del Museo, por supuesto, y a ustedes que han tenido la amabilidad de estar aquí una tarde magnífica de viernes en esta hermosa ciudad. Es curioso porque hace no muchos, un par de meses aproximadamente, fui invitado a comentar un capítulo de una serie, Black Mirror, un capítulo en particular que se titula, algo así como «ya vuelvo, I'll be right back», creo que en castellano se tradujo como «ya vuelvo, vuelvo enseguida», que es la historia de una pareja donde él tiene un accidente de coche y muere, y no sé si habrá mucha gente que lo habrá visto, y bueno, pues hay un sistema informático mediante el cual ella puede recrear a través de fotos, grabaciones de voces, tener como un intercambio digital con el marido muerto, y la cosa se va perfeccionando hasta que por fin termina encargando una especie de robot que es como un sucedáneo muy logrado de él, no del todo logrado, por eso la serie acaba como acaba, el capítulo. Me llamó la atención porque efectivamente es una temática, por eso elegí este título «Los nuevos sueños de inmortalidad», porque creo que todos somos conscientes que en los últimos años estamos siendo sistemáticamente bombardeados con toda clase de noticias que prometen, auguran prácticamente la inminencia de una era nueva en la cual la muerte o está a punto de ser erradicada o ya prácticamente lo ha sido. Los romanos, que siempre fueron muy sabios, tenían una costumbre muy curiosa y era que cuando el emperador volvía de haber ganado una batalla muy importante o una conquista y desfilaba en Roma, llevaba en el desfile por detrás un esclavo que todo el tiempo le iba repitiendo al oído una frase que era algo así como «No te olvides que eres mortal». Bueno, es decir, el esclavo, para decirlo de una forma un poco sencilla pero utilizando las categorías del psicoanálisis, el esclavo hacía las veces de principio de realidad para que el emperador, sumido en el principio del placer, no quedase demasiado embriagado por su satisfacción. Hay varias versiones de esta historia, algunos dicen que la frase era «Mira detrás de ti, acuérdate de que eres un hombre». Bueno, las dos versiones son muy atractivas porque, de alguna forma, lo que ellos venían a señalar con su sabiduría es que incluso el César, a pesar de toda su grandeza, tarde o temprano iba a ser sorprendido por la muerte. Para los romanos era un hombre, en el sentido genérico del término, en esas épocas no había los inconvenientes de lo políticamente correcto e incorrecto, hombre valía para designar al género humano. La muerte era exactamente lo que reduce a alguien a su esencia universal. Es decir, si hay algo que caracterizaba a los romanos como la esencia, era precisamente el carácter mortal. Es decir, ya en esa época, incluso muchos años, muchos y los antes, se sabía que hay ciertos hombres que tienen inclinación a la megalomanía, que esa se suele acompañar con bastante frecuencia de un sentimiento de impunidad, lo que viene a ser una especie de variante de la inflación yoica. Es decir, no es muy distinto de lo que ocurre, por supuesto, hoy en día. Solo que los megalomanos actuales, lamentablemente, ni tienen el refinamiento que tenían los de antaño y además, por supuesto, ha desaparecido el recordador este de la muerte. Un oficio que hoy en día, seguramente debe ser muy poco simpático para la sensibilidad contemporánea. Una sensibilidad a la cual la muerte le resulta una especie de broma de mal gusto, una cosa propia de gente perdedora, de pobres, de pesimistas. Es decir, en síntesis, la muerte ha pasado de moda. Tenemos aquí una compañera, Lierne Irizar, que ha escrito un magnífico libro que recomiendo, que se llama Muchos ha escrito, pero el último que se titula Banalidades Contemporáneas, donde en uno de los capítulos indaga con mucha profundidad lo que hoy solamente me permito tocar de una manera muy, un poco, abuelo de pájaro. Es decir, morirse ha pasado de moda y, bueno, si no hay más remedio que aceptar ese trance, tampoco fashion, lo mejor es que se haga lo más escondida posible de la forma más disimulada. Si hiciéramos un concurso de las frases más memorables y al mismo tiempo idiotas de la última década, bueno, el resultado estaría muy reñido, sin duda, pero posiblemente esta, que fue pronunciada por Peter Thiel, que es nada menos que el confundador de Paypal, la aplicación esa con la que uno puede pagar, o sea, un señor que le va bastante bien económicamente, esta frase ocuparía seguro uno de los primeros puestos, ¿no? Hace pocos años en una reunión dijo algo así como, no, no algo así, no, dijo literalmente, la muerte es el mayor enemigo de la humanidad. Sí, evidentemente, no se necesitaba tener tan multimillonario para llegar a esa conclusión, ¿no? Bueno, es muy difícil oponerse a un argumento tan rotundo, ¿no? Pero lo importante es el contexto, porque la frase se pronunció en el seno de una reunión que se había preparado para un proyecto que iba a tener lugar, no, en Silicon Valley, a ver, Silicon Valley, haciendo nada a su nombre, Silicon tiene cosas bastante silly también, bastante tontas, ¿no? Muchas, muy inteligentes, y esta seguramente pertenece a la categoría de las tontas, que es invertir, una reunión de multimillonarias, trozos importantes de sus fortunas en la conquista de la inmortalidad. Así, o sea, en la conquista de la inmortalidad. claro, cuando yo supongo, claro, no me resulte que suponerlo mucho, que cuando uno tiene una cuenta corriente de semejante envergadura, debe ser difícil reconciliarse con la idea de que uno se va a morir algún día, ¿no? Claro, una cosa es que la castración, este es un término muy nuestro, muy del psicoanálisis, pero yo ruego a la gente que no esté familiarizada con el psicoanálisis, que no se asuste ante ese término porque no hacemos nada a nadie con esto, viene a designar para decirlo de una forma muy sencilla algo que todo el mundo va a comprender, aunque no todo el mundo le entra en la cabeza, por supuesto. La castración del psicoanálisis, una de las maneras de entenderlo, es tan sencilla como esto. Lamentablemente no se puede todo. Entonces, una cosa es que, y eso no es, es un hecho, es decir, es un hecho, no es un problema, no es una cuestión de que uno se ponga a hacer el pino frente a eso, es un hecho, no se puede todo. Por supuesto, con el paso del tiempo hay cosas que se pueden que antes no se podían, pero siempre hay algo que hace de límite. Entonces, la castración, que como diría Saddam Hussein, es la madre de todas las pérdidas, incluida la muerte, es el enemigo al que el discurso contemporáneo le ha declarado la guerra. No es que en la antigüedad la gente le rindiese, digamos, una pleitesía alegre a la muerte, por supuesto que no, pero por eso inventaron las religiones, las religiones se inventaron para desmentir la muerte pero de una forma elegante. Hoy se la combate con las armas del mercado que tiene un arsenal muy nutrido para intentar borrarla del mapa. Pero lógicamente para promocionar todas estas armas supuestamente destinadas a erradicar la muerte, lógicamente se necesita una narrativa, esto hay que venderlo, hay que saber venderlo. Y, digamos, esa narrativa se ha ido construyendo sobre las ruinas, por así decirlo, de, digamos, las ideologías, los relatos que fueron más o menos ordenando el mundo, la vida, el comportamiento de la gente a lo largo de siglos y a partir del momento en que todo eso se va descomponiendo, bueno, ese territorio que antes pertenecía a lo ideológico está siendo, digamos, progresivamente colonizado por una nueva suerte de ideología, que es una ideología en donde, entre otras cosas, se intenta promocionar la idea de que primero todo es posible y que dado que todo es posible nos ocuparemos de la primera cosa que nos molesta desde que somos, bueno, desde la noche de los tiempos, que es precisamente la muerte. Es decir, de lo que se trata es que si hoy en día el sentimiento de fragilidad, de desamparo, de futilidad que embarga a millones y millones de personas dadas las condiciones actuales de la época, bueno, todo eso es un perfecto caldo de cultivo como para poder introducir una oferta salvífica, una oferta de salvación. Por eso, digamos, este es un momento en donde vemos paradójicamente florecer cosas muy avanzadas científicamente, especialmente en el terreno de la ciencia aplicada y también el surgimiento de movimientos extraordinariamente primarios como por ejemplo las iglesias evangélicas que se están extendiendo por toda Latinoamérica. Entonces, el mensaje es muy sencillo, el mensaje es tan simple que cualquiera lo puede entender, es decir, se trata, digamos, que reforzar ese pequeño hombrecito que todos llevamos dentro, es decir, nuestro yo, este yo tan machacado últimamente, y convencernos de que con esfuerzo, con espíritu positivo, es posible elevarlo a la estatura más o menos del increíble Hulk. Bueno, desde hace muchos años, antes de que se empezara ya a promover muy seriamente la idea de que podemos conquistar la inmortalidad, ya teníamos un anuncio de todo eso, del llamado pensamiento positivo, o sea, si uno piensa positivamente, eso prolonga la vida. Pero ahora, digamos, para no desalentarnos, digamos, en la construcción de nuestra propia, digamos, heroicidad, la tecnología ha venido en nuestro auxilio. Y se trata de, entonces, internalizar la idea de que existe una solución tecnológica para todo. Y si alguna todavía no existe, es solamente una cuestión de tiempo. Es decir, las balas mágicas para matar la muerte son cada vez más afinadas, se supone, del mismo modo que uno ya puede elegir cuerpo y sexo en el menú quirúrgico y la realidad aumentada ya nos puede transportar, digamos, a paraísos oníricos sin necesidad de emplear ninguna clase de droga que pueda corromper nuestro organismo. Es decir, el discurso contemporáneo ha abonado el terreno para cultivar la ideología de la salud a fin de hacerle rendir los frutos que alimenten los dictámenes del mercado. quiero hacer notar que estoy a favor de la salud por supuesto y estoy a favor de que la gente se cuide y también estoy a favor de las tecnologías de un uso razonable y ético de las tecnologías. Pero todas las piezas de la maquinaria neoliberal se han puesto en funcionamiento y alentadas por esa especie de evangelio de la seguridad no sólo se ocupan de la prevención de los atentados terroristas sino también de los enemigos que asaltan nuestro organismo. En ese sentido las publicidades en Estados Unidos son especialmente fantásticas porque ahora se promocionan productos medicamentos donde las bacterias los virus aparecen bajo la forma así de terroristas o seres que invaden el planeta. La vida sana es una industria grandiosa que demuestra la extraordinaria plasticidad el carácter extraordinariamente camaleónico del capitalismo la astucia inédita que tiene para obtener plusvalía mediante un cambio permanente de estrategia conforme a las necesidades del momento. Por ejemplo si ustedes van a Estados Unidos ahora y aterrizan con unas ganas terribles de comer la verdadera hamburguesa McDonald's hecha en los Estados Unidos se van a llevar la sorpresa de que ya no hay muchos McDonald's en Estados Unidos porque ahora han florecido cadenas de comida la comida supuestamente sana ecológica limpia lo divertido es que eso convive por ejemplo con el fracking que es la minería esa que destruye el territorio la minería cielo abierto que utiliza toda clase de cianuro y las empresas eco-friendly que se dedican a reparar los daños que producen esas otras muchas de ellas tienen los mismos accionistas pero ahora perdón esto no me lo estoy inventando esto me he documentado al respecto pero hay una convergencia cada vez mayor en la venta de prosperidad corporal por el bien de los usuarios y por supuesto la alegría de muchas corporaciones es decir el negocio del cuerpo busca la justa medida de los voces que a cada uno le convienen y la eternidad ya no pertenece al reino de los cielos sino al esfuerzo denodado de la ciencia aplicada por regalarnosla aquí en la tierra bueno lo de regalarnosla lo digo en un sentido figurado porque aquí no se regala nada todo se compra se vende y por supuesto sin desestimar al mismo tiempo la democratización innegable digamos de la técnica que pone el bienestar cada día más al alcance de los bolsillos menos afortunados por eso insisto fumar padecer de obesidad no solo es malo para la salud lo es lo afirmo no voy a formar parte del contraterrorismo de la gente que dice que el cáncer de pulmón la diabetes las enfermedades coronarias son todos un invento de los yanquis no esas cosas existen pero el propósito de lo que quiero señalar es que aunque se trate de un objetivo razonable tratar de cuidarse de estar sano evidentemente eso no es lo mismo que convertirlo en una especie de imperativo moral una suerte de propósito que debe conseguirse por todos los medios en un mundo en donde ya la enfermedad y la muerte cada vez tienen menos cabida en la mentalidad contemporánea es decir hay un un libro el libro que se llama el libro tibetano sobre los muertos un libro muy antiguo donde hay una una frase que me sorprendió mucho porque dice que occidente nunca ha tenido el arte de saber morir y efectivamente no es que la gente no se muera en Oriente se mueren y se matan a pasto pero es verdad que hay digamos en Oriente hay una reflexión sobre lo que ellos llaman el arte de saber morir y existe una gran diferencia entre la búsqueda que por supuesto es innegable su importancia el apoyo que debe recibir para la investigación una diferencia entre la búsqueda de soluciones para de soluciones o de mejoras para graves enfermedades y el empeño del irante puesto directamente en la erradicación de la muerte como si la muerte fuese un objeto al que el progreso debe superar ustedes quizás crean o algunos de ustedes que cuando yo digamos enuncio de que hay muchísimas personas muchísimas universidades laboratorios inversiones empeñadas en la idea de erradicar la muerte estoy planteando una cosa de fantasía no, no a ver les voy a dar algunos datos para que ustedes googleen y vean las cosas que en la cual muchas personas están empeñadas gente que tiene un currículum por detrás muy importante incluidos premios nobeles por ejemplo el fundador Peter Thiel el fundador de Paypal que es un hombre que además tiene una formación filosófica muy sólida dice algo con mucha claridad dice la evolución de la especie humana no pertenece exclusivamente a la naturaleza y es verdad dice el hombre se caracteriza por su capacidad para trascenderla y por lo tanto su cuerpo no solo forma parte del reino animal sino que se ha elevado hacia una dimensión que lo convierte en otra cosa de allí que él considera legítimo no admitir la regla máxima que gobierna a todo el resto de los seres vivientes que es la finitud por eso afirma que la muerte es el gran enemigo de la humanidad hay otro personaje que se llama Larry Ellison que es el fundador de una gran 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 empresa tecnológica Oracle que es bueno esto cambia según los días y las horas ayer era la tercera fortuna del mundo hoy a lo mejor está quebrado o le ganó a Bezos y hay una biografía que se titula ¿cuál es la diferencia entre Dios y Larry Ellison? así se titula la biografía ¿por qué? porque desde hace muchos años que ha circulado entre los empleados de Silicon Valley el chiste de que la diferencia entre Dios y Larry Ellison es que Dios no se cree ser Larry Ellison en cambio Larry si está convencido de ser Dios y les voy a comentar algunas frases que ese señor dice en alguna de sus entrevistas primero que para él la muerte no posee ningún sentido y más aún la muerte dice me pone furioso y mucho más la muerte prematura por lo tanto ha invertido e invierte ingentes cantidades de dinero en crear equipos de investigación para tratar de buscar la fórmula de la inmortalidad en el año 1895 H. Wells el gran escritor inglés publicó una novela que muchos habrán leído que se llama La máquina del tiempo una de las más grandes novelas de finales de cambio de siglo que estaba basada en una corriente filosófica para que vean que esto no es del todo nuevo lo que pasa es que ahora está el apoyo tecnológico pero este discurso de la inmortalidad no es un discurso nuevo una corriente que se llamó el eternalismo muchos críticos en el momento en que se publicó la novela creyeron que se trataba de una obra de ciencia ficción cuando en realidad era una obra en donde Wells hacía una lectura extraordinariamente profética del capitalismo siempre se suelen situar dos grandes Un mundo feliz y 1984 como los dos grandes hitos literarios que de alguna manera presagian nuestra época contemporánea yo creo que hay que añadir la máquina del tiempo eso se trata de una persona que gracias a una máquina efectivamente consigue desplazarse al futuro y encuentra dos razas claramente diferenciadas como dos suerte de evoluciones degeneradas de los humanos unos que son los Eloi que son los seres inmortales que viven en la superficie que están despreocupados de toda necesidad y los Morlocks que son los que viven bajo tierra esos son mortales y que representan a la clase trabajadora que mantienen como toda la vida a los que viven en el mundo de la luz gracias a su inmortalidad los Eloi han perdido incluso sus propiedades sexuales es decir carecen directamente de sexo leído desde la perspectiva actual esta profecía de Wells es escalofriante porque en un capítulo en particular el capítulo 13 de este libro él expone digamos con argumentos muy finos como el capitalismo va a desembocar dice en un futuro donde la inmortalidad física va a ser equivalente a la extensión del deseo y que condenará a los seres humanos en una existencia que será más o menos rayana en la idiosia ahora ¿cuál es el qué subyace digamos a este delirio actual de inmortalidad que no carece ni de recursos técnicos ni de cantidades impresionantes de dinero para materializarse por ejemplo hay una investigadora en los Estados Unidos Lori Follott que es una experta en bioética y dice que se hace la siguiente pregunta dice ¿hasta qué punto esta cruzada entre comillas filantrópica supuestamente hecha con el propósito de servir a los fines del bien de la humanidad erradicar la muerte dice ¿hasta qué punto este deseo no esconde una voluntad más oscura que procurando retar a la muerte es en el fondo un demonio aún más letal? dice es apasionante y maravilloso formar parte de una especie que tiene grandes sueños pero también quiero formar parte de una especie que se ocupa de los pobres y de los moribundos y me preocupa que nuestra atención se centre en un mundo futuro rutilante hecho de fantasía y no en el mundo real en el que vivimos aquí hay una cuestión verdaderamente muy importante del conservadurismo no ha convertido como antiguamente en el pasado como el reino que hay que recuperar sino que el paraíso para el neoconservadurismo es la construcción de un futuro fantástico por supuesto que a pesar de que la filantropía es una práctica muy extendida que sirve en algunos lugares para compensar la escasa inversión social de los estados también para aliviar la conciencia y por supuesto la carga fiscal Freud supo diseccionar muy bien la agresividad inconsciente que con frecuencia se esconde tras la buena intención de hacer el bien uno cuando más o menos se va haciendo una pequeña pequeña experiencia de la vida cada vez tiene más desconfianza de la gente que se presenta como aquellos que se dedican a hacer el bien y que quieren el bien de los demás ¿cuál es en el fondo el fondo mejor dicho de esta declaración de guerra contra el envejecimiento y la muerte a golpe del talonario ¿se trata de una cuestión solamente de mercado? me parece que el tema es mucho más complejo también más apasionante es el combate digamos de dos modos de concebir el progreso y la idea de ciencia digamos son dos modos de aproximarse digamos a la fantasía humana que desde siempre se ha revelado por supuesto contra la muerte y ha buscado toda clase de estrategias para exorcizar el poder soberano en la actualidad la idea que digamos prepondera es la de la acumulación digamos ingente de datos de todos los datos que nosotros como usuarios vamos dejando en internet para correlacionarnos entre sí es decir la hipótesis es que la nueva medicina se va a basar en la acumulación de masas incalculables de datos con el fin de trazar patrones de conducta y correlacionar comportamientos con trastornos enfermedades y conductas de riesgo digamos y una de las mayores falacias digamos de esta posmodernidad tecnológica consiste digamos en promocionar la idea de que lo personalizado de lo diseñado a medida para la singularidad de cada usuario en realidad está siempre concebido a partir de un estándar universal que establece mediante algoritmos la diferencia entre lo sano y lo enfermo hay cuestiones muy interesantes cuando uno va penetrando en entrando a investigar todas las derivadas que tienen todos estos proyectos digamos de inmortalidad por ejemplo el hecho curioso entre comillas casual de que muchos de los empresarios de Silicon Valley que están empleando invirtiendo sumas incalculables de dinero muchos de ellos poseen alguna clase de enfermedad les voy a dar un ejemplo Sergi Breen que es el cofundador junto con Larry Page de Google posee una anomalía genética que lo vuelve más propenso al Parkinson no debe ser casualidad que haya puesto 1500 millones de dólares para ganarle la carrera a esa posible enfermedad lo cual por supuesto no está mal bien el dinero lo tiene ahora que el síntoma puede además contribuir al lazo social lo demuestra muy bien su esposa que ha fundado su propia empresa que se llama 23rd and Me es una empresa donde uno solicita un kit para tomar una muestra de saliva y por solo 99 dólares uno lo envía a los Estados Unidos y viene de vuelta la información genética que uno le permite conocer todos los datos de los ancestros de ADN y la proporción a ciertas enfermedades obviamente la información que se recibe corresponde a un ser humano único e irrepetible que es ese usuario y el indiscutible éxito de esta empresa porque la evolución ha sido impresionante es el hecho de que efectivamente el ser humano tiene un resorte por así decirlo muy peculiar y muy paradójico que es el que el mercado se encarga muy bien de explotar que es el siguiente es decir todos por una parte queremos ser único y al mismo tiempo queremos ser igual a todos los demás vivimos todo el tiempo en esa contradicción es decir cada vez que se nos señala como alguna cosa diferente nosotros queremos confundirnos con el resto y cuando nos confundimos con el resto queremos reivindicar nuestra propia singularidad y la dueña digamos de esta empresa dice a nadie le importa si uno dice que hay un gen suelto por ahí pero cuando tú puedes reunir a una comunidad de personas que son conscientes de su estatus es decir conscientes todas ellas de poseer algún gen problemático entonces súbitamente comienzas a comprometer a esa gente claro el psicoanálisis estudia con un interés muy particular ese gregarismo contemporáneo que se va creando digamos que se va tejiendo alrededor de un núcleo sintomático justamente como las comunidades las grandes comunidades que estaban regidas por los grandes relatos ideológicos se han desecho han surgido en su lugar comunidades más del orden de lo tribal auspiciadas y permitidas gracias a los métodos de comunicación que ofrecen las redes sociales muchas de las cuales se reúnen en torno a la identificación recíproca en torno a un elemento sintomático que puede ser sintomático en el sentido físico o sintomático en el sentido subjetivo el síntoma se puede convertir en un modo de combatir la soledad creciente creo que mi compañero previo a mi visita Vicente Palomero habló de la soledad efectivamente el síntoma se puede convertir en un modo creciente de combatir esa soledad en una época en que curiosamente todo el mundo está bastante sometido a la comunicación digital perpetua por ejemplo sufrir alucinaciones auditivas puede ser suele ser un tormento muy espantoso pero cuando uno forma parte de la comunidad de escuchadores de voces y esto existe pueden buscarlo en Google escuchadores de voces lo inventó un inglés en la década de los 80 y esto se ha extendido por el mundo entero hay miles de asociaciones de escuchadores de voces la gente que escucha voces se nuclea en grupos de internet en facebook y comparten las experiencias se cuentan las voces que han oído lo que las voces le cuentan eso cambia completamente la perspectiva de cómo se experimenta esto entonces esta digamos de ser una experiencia atroz se puede convertir en algo que bueno donde uno encuentra como alcohólicos anónimos escuchadores anónimos estas nuevas comunidades sintomáticas a las que ahora se agoniaden los grupos genéticos ahora hay asociaciones de gente con el gen de las cosas más inverosímiles desde las cosas más o menos conocidas hasta las cosas más inverosímiles que se puedan imaginar todo esto digamos conforman podríamos decir estructuras de religiosidad y de espiritualidad que van supliendo los modos tradicionales que caen en desuso es decir ¿por qué habríamos de limitarnos lógicamente a formar lazos basados en identidades sexuales si las alteraciones genéticas ofrecen miles de oportunidades de fundar colectivos amalgamados por los caprichos de una mutación en el ADN bueno voy a para no cansarlos demasiado voy a finalizar con algo que denomino las nuevas guerras médicas estaban las guerras médicas de los de los griegos de Medas estas son las nuevas guerras médicas hay una una autora una filósofa norteamericana que se llama Susan Jacobi una mujer brillante que todo esto aquí digamos en España toda esta cuestión de la inmortalidad todo este delirio todavía es algo que uno lee con una cierta distancia no no está tanto en nuestra vida cotidiana pero en el mundo anglosajón especialmente en los Estados Unidos y en Japón también que es más o menos lo mismo pero versión oriental esto está ya esto forma parte de la vida cotidiana la idea de la inmortalidad o sea las noticias de que para el año 2040 ya vamos a vivir 160 170 años eso todos los días se lee y la gente compra esto y se traga esta película todos los días por suerte también hay todo un contramovimiento muy importante de científicos muy bien documentados que alertan contra el delirio de toda esta cuestión bueno esta mujer Susan Jacobi escribió un libro muy documentado sobre el delirio de la eterna juventud un libro que se titula Never Say Die sería algo así como nunca digas morir donde ella dice aceptar que la inteligencia y sus invenciones jamás ganarán la batalla al amo supremo la muerte es la única afirmación de lo que significa ser humano así comienza su libro y el fallecido Philip Roth el gran escritor americano refiriéndose a este libro dice Susan Jacobi que es una enemiga jurada de la irracionalidad en todas sus formas tiene muy malas noticias todos vamos a morir pero primero nos haremos viejos no más viejos sino realmente viejos ella agujerea la promesa de que llegaremos a curar el envejecimiento las buenas noticias son que si logramos despertar de nuestros delirios conseguiremos envejecer con dignidad pero digamos esta postura ética ante la muerte choca contra la sin razón de otros que no solamente se valen de su poder económico sino también del inmenso poder mediático que disponen a discreción por ejemplo Vinod Koshla que es el creador de una de las ahora ya es una empresa que ha cerrado pero fue una de las grandes pioneras en Silicon Valley Sun Microsystems Vinod Koshla un hindú super millonario multimillonario en una cumbre de innovación para la salud dijo que la medicina actual es una suerte de brujería atascada en la tradición según él dice el 80% de los médicos no se diferencian de los practicantes del vudú y muy pronto serán reemplazados por máquinas que harán el trabajo mucho mejor por supuesto esta declaración de guerra contra el colectivo médico fue inmediatamente rebatida y se ve como una clara señal de que se ha establecido verdaderamente se está estableciendo una suerte de batalla entre el colectivo de ingenieros y el colectivo médico para Koshla los médicos son un estorbo en el cuidado de la salud la cual se debería basar fundamentalmente en la recopilación de datos y no en el tratamiento de enfermedades él está convencido de que ofrecer a los consumidores más oportunidades más acceso y posibilidades de elección de información sobre sí mismos y sus cuerpos les dará el poder para hacerlo más conveniente es decir todo este alarmante delirio lo más preocupante es su alcance premonitorio porque la medicina está siendo progresivamente secuestrada y desmantelada por una élite dominante de ingenieros y súper técnicos quienes a su vez se arrogan el poder de desafiar al discurso científico hay un gran especialista en medicina general Abraham Verghese en Estados Unidos que escribió un testimonio muy conmovedor sobre la progresiva extinción de la sabiduría médica en uno de sus libros él denuncia el peligro que supone estudiar los escáneres en lugar de estudiar a los pacientes dice la pérdida de las habilidades propias de los practicantes el desuso de su capacidad para escuchar al enfermo antes de hacerlo desaparecer bajo una montaña de protocolos y pruebas técnicas es uno de los errores más graves que conducen a la mala praxis médica y a la perversión definitiva de un saber cito desarraigado de la tradición que corre el riesgo de caer en la degradación de la terapéutica es decir lo que él plantea es que ha descubierto que en todas las culturas los pacientes tienen grandes expectativas en el ritual de la exploración que la exploración no solo tiene algo que cumplir desde el punto de vista estrictamente médico sino que tiene un poder simbólico que hace le da al sujeto la posibilidad de que su enfermedad también sea alojada en un discurso y no solamente en un aparato técnico los rituales suponen franquear un umbral y eso es algo decisivo para cimentar la relación entre médico y paciente es un modo de decir voy a estar con usted a lo largo de toda su enfermedad y es decisivo que los médicos no olviden jamás la importancia de este ritual se espera que la tecnología como decía podrá dar solución a todo o a casi todo es una visión que se basa fundamentalmente en explotar la creencia de que los extraordinarios avances que se han producido en materia de tecnología de comunicación lo cual es absolutamente indiscutible que esa misma velocidad se puede ya extrapolar a otros ámbitos de la investigación ahí es donde se produce la falacia es decir la velocidad con la que ha progresado la tecnología de la comunicación no es la misma con la que progresa la investigación por ejemplo en nanotecnología o en biología por lo tanto hay una digamos intensa campaña de marketing que está desplegada por estos profetas de la tecnología por supuesto además sostenida con el apoyo de los medios de comunicación que ahora disponen de además del sensacionalismo de la sección de sucesos o de crímenes está todo este tema los grandes descubrimientos en materia de salud no hay día que uno no lea que se acaba de descubrir no sé qué cosa que nunca después se encuentra por ningún lado y se intenta convencer a la opinión pública de que el progreso es un movimiento que se expande de forma cada vez más rápida y sin retroceso esta confianza ciega en la omnipotencia tecnológica no es un fenómeno nuevo pero ha cobrado un impulso mayor en los últimos años hasta digamos hasta el límite de que comienza a convertirse en casi la expresión de un espíritu religioso un ejemplo de ello es lo que se llama el transhumanismo que es toda una corriente filosófica tecnológica que plantea que habremos de llegar a un momento que está muy próximo que se denomina el momento de la singularidad tecnológica que es un momento donde se va a producir un salto cualitativo donde la tecnología va a dominar por completo el conjunto general de la existencia y entre sus máximos exponentes está por ejemplo Ray Kurzweil que es bueno cofundador de uno de los fundadores junto con Larry Page y Sergey Brin de Google es en este momento una de las figuras más importantes donde plantea que se va a producir un acontecimiento mesiánico él lo califica así como mesiánico bajo la forma de la llegada de una inteligencia artificial que habrá de superar a lo de los seres humanos Ray Kurzweil dedica una parte importante de su actividad profesional a una tarea de investigación personal que es ha volcado para los que recuerdan el capítulo de Black Mirror a la quise edición ha volcado en un ordenador toda la información que posee por escrito audiovisual sobre su padre que ha fallecido hace unos 25 años la ha almacenado y la ha procesado en un ordenador ha criogenizado el cuerpo del padre y está absolutamente decidido a invertir toda su tarea de investigación y una buena parte de fortuna y ha creado además una empresa para ello para revivir al padre y devolverle al cerebro todos los datos que ha acumulado en el ordenador por eso decía si ustedes piensan que esto sale de mi lado de escritor de ficción no, no todo esto lo hacen personas que están absolutamente convencidas de que esto no es que va a llegar en un futuro remoto no sino que esto está prácticamente a las puertas de nuestro presente voy a finalizar con la siguiente observación la importancia de este digamos este movimiento denominado transhumanismo no reside simplemente en que las apuestas respecto del futuro se puedan llegar a cumplir o no sino en que con independencia de que todo esto llegue algún día a realizarse o no ya está empleando una serie de metáforas que ejercen un extraordinario poder en la mente de las personas ya que construyen un modelo de pensamiento totalmente determinista es decir un modelo de pensamiento según el cual la tecnología es la expresión de un destino que indefectiblemente va a tener lugar y cuya realización sigue un curso que no está dominado por ninguna ley ni humana ni divina es decir como si la tecnología fuese un orden completamente autónomo que siguiera una trayectoria propia que avanza hacia una especie de cumplimiento definitivo diseñando un horizonte de felicidad universal gestionada por la inteligencia artificial el peligro de estos movimientos es que tras el disfraz de un interés supuestamente apolítico esto que podríamos decir más allá de cualquier ideología todo el mundo estaría de acuerdo en decir que maravilloso sería ser inmortal lo que está en juego es un poderoso conjunto de intereses económicos que están aliados con las fuerzas más reaccionarias del neoconservadurismo les doy un ejemplo Max Moore norteamericano que en 1988 dio a conocer unas ideas sobre lo que se ha denominado el extropianismo una filosofía que tiene millones de seguidores en el mundo que ha elevado a un grado superlativo el optimismo respecto de los avances en materia de nanotecnología ingeniería genética e inmortalidad casualmente es además el CEO de una empresa tecno inmortalista que provee servicios de criogénesis y conservación de información de datos cerebrales a fin de resucitar los cuerpos en un futuro por si les interesa la empresa se llama Alcor Life Extension Foundation pueden entrar en ella y ver la lista de precios gracias y podemos conversar un poco bueno tenemos un rato para conversación comentarios preguntas con todos los puntos que nos ha abierto Gustavo de todas esas cosas que existen por ahí que existen que existen eh insisto en nuestra cotidianeidad todavía esto no está tan próximo ¿no? pero cuestión de tiempo sí sí allá en el último siglo 50 años la esperanza de vida ha aumentado en torno a unos 20 años ¿por qué no pensar que dentro de 100 años podamos vivir 50 años más o 100 años más? ahí está a ver sí por supuesto ha habido es que todo esto requiere del concurso de muchas acciones simultáneas primero he insistido no es lo mismo eh la el empeño y la investigación por mejorar las condiciones de vida creo que en primer lugar hay que dar una prioridad a mejorar las condiciones de vida hoy en día efectivamente la la digamos esperanza de vida se ha prolongado mucho también es verdad que esa prolongación ha traído una serie de efectos colaterales bastante complejos es decir la gente vive muchos años pero también hay que ver en qué en qué condiciones viven no todo el mundo llega magníficamente a los 90 años por otro lado se trata de también entender que no es lo mismo en una investigación que trata de mejorar prolongar un poco más la vida y especialmente mejorar las condiciones en esa esperanza de vida y otra cosa es la idea de que se puede llegar directamente a erradicar la enfermedad y la muerte parece que eso son ahí hay un salto fundamental por supuesto que sí también hay que tener idea que la prolongación de la vida tiene que estar acompañada para que todo eso no acabe convirtiéndose en una cuestión absolutamente caótica si esto se va a hacer para todo el mundo y no para unos pocos elegidos que es en realidad lo que todo parece indicar de momento porque todo esto por ahora solamente está destinado detrás digamos del bien de la humanidad lo que hay es apostar a una ínfima proporción de la población humana que podrá beneficiarse de alguna de estas cosas por eso decía en chiste métanse en la página y prueben a apuntarse un turno de criogenización a ver si les alcanza la hipoteca que hay que pagar pero todo esto si verdaderamente todo esto se va a extender de una forma no reducida a una pequeña élite en ese sentido contemplar todas las otras cuestiones que están implicadas es decir para que la vida humana si vivimos 120 años tiene que haber un montón de cosas que acompañen eso es decir no es solamente la supervivencia del cuerpo tiene que haber toda una estructura social económica de servicios todo todo tiene que estar conforme a la idea de que la vida se va a prolongar de semejante manera porque lógicamente esas personas que van a vivir 20 años más bueno evidentemente tendrán que comer tendrán que disfrutar de ciertos beneficios eso significará que la gente se seguirá se jubilará se seguirá jubilando a los 65 años o nos jubilaremos a los 90 ¿no? es decir todo va encadenado entonces desde luego por eso he querido aclarar no no me sumaría a una campaña digamos para prohibir la investigación destinada digamos a mejorar a prolongar la vida pero me parece que es importante distinguir entre la digamos trabajar por la mejora de las condiciones y como lo dice esta autora que señalé o sea no nos dejemos fascinar con delitos rutilantes de futuros magníficos que en realidad pueden terminar convirtiéndose en auténticas pesadillas sino que ocupémonos de los problemas que tenemos en la actualidad o sea además de pensar cómo podemos hacer para no envejecer cómo se puede hacer para que se muera menos gente menos niños por ejemplo no con 90 años sino con dos meses no sé si respondo sí estoy totalmente de acuerdo con con lo que está diciendo Gustavo es decir es que el problema no es o sea la barrera que se nos pone como como la muerte como lo más determinante o el enemigo número público número uno es que no es la muerte y y voy a utilizar o recomiendo la película Gataca no sé si suena Gataca tiene algunos añitos pero está súper vigente que reúne bastante todas estas ideas que se han lanzado aquí es decir un futuro bastante próximo donde hay una selección genética que te quitan enfermedades antes de nacer con lo cual solamente acceden los ricos bueno entonces ya se crean otra vez más de lo mismo de una casta de ricos y otra de pobres y entonces bueno se da el caso paradójico no voy a hacer un spoiler ni voy a contar el final pero hay unas claves que está Yudwen Lau el actor Yudwen Lau que representa a uno de los ricos que es inmortal y está Ethan Hawke que pertenece a la casta pobre que no ha tenido la oportunidad de haberle eliminado antes de nacer las enfermedades genéticamente y entonces hace trampas para acceder al mundo de arriba sería el mundo feliz de Huxley y por medio está Uma Thurman claro como no como siempre pues que es la manzana deseable de Zanjauke pero Uma Thurman es de las puras como se dice ahí de la casta de las puras pero cual es el dilema que resulta que que Yudwen Lau a pesar de ser inmortal descubren que si te atropella un coche pues vas a la silla de ruedas entonces la paradoja de este señor es que está que es inmortal pero está está en silla de ruedas y bueno simplemente un poquito estaba viendo esta posibilidad que es una de las dos metáforas que nos vienen encima la biologicista digamos la del avance de si vamos a coger 150 o 200 que no es una cuestión numérica matemática y la otra metáfora que es la de transhumanismo que es la combinación con en fin con lo digital o con otros soportes que se llaman se ha acuñado un nuevo término que es muy curioso que se llama vida no biológica por tu por su comentario no he visto la película pero hay una novela de Saramago maravillosa que se llama intermitencias de la muerte que es tragicómica que el argumento así muy rápidamente es en una determinada localidad empieza a suceder el fenómeno extraño de que la gente deja de morirse y entonces como se dejan de morir pues empiezan a acudir gente y gente y se va llenando la localidad cada vez más de gente porque parece ser que basta con estar ahí adentro en esa región para que uno ya no se muera y bueno la novela es todas las consecuencias que se van produciendo lo que al principio parece ser una fuente de alegría y de júbilo termina convirtiéndose en una pesadilla espantosa donde finalmente la gente lo que pide morir como sea sí hola bueno se me como a todos los que estamos aquí supongo que nos ha abierto pensamientos hacia diferentes partes pero quería centrarme en el siguiente y es a pesar de todo no sé si a los que estáis aquí os pasa lo mismo que me puede suceder a mí que incluso he visto reflejado en alguna película en la ciencia ficción y es que esta idea de la inmortalidad a través de una inteligencia artificial crea un enemigo que es más letal que la muerte en el sentido hay como una promesa de salvación pero en realidad una fantasía de una destrucción total y absoluta porque digamos que lo humano dejaría de tener cualquier vestigio sobre o sea de identidad ¿no? se perdería completamente la identidad humana y pienso que esa fantasía de la inteligencia artificial en realidad no sé a qué respondería en términos psicoanalíticos ¿no? porque por un lado es violar o negar la castración pero por otro lado es no sé si estaría relacionado con con la pulsión de muerte también no sé eso sí ah perdón efectivamente esa esa paradoja que has señalado es es muy atinada lamentablemente no he tenido tiempo de desarrollar otras cosas he leído de este hombre Kurzweil el que les comentaba que está empeñado en resucitar al padre he leído un artículo que realmente me ha dejado con la boca abierta porque además está añade una serie de esquemas y de diseños donde él piensa la progresiva sustitución de las partes biológicas del organismo humano por partes mecánicas y artificiales al punto de que a medida que se vaya evolucionando más en el progreso de esto se llegaría a un estado en donde lo humano sería total y absolutamente reemplazado por piezas y una mecánica totalmente artificial es decir donde consistiríamos prácticamente nos convertiríamos en robots a los cuales se le depuraría desde el punto de vista de un tratamiento de los datos cerebrales se los depuraría de todo pensamiento que tuviera que ver con la es decir todo pensamiento idea conducta negativa esto esto es muy serio esto no es el producto no es un señor que escribe ciencia ficción o sea esto es un ensayo que ha sido publicado que se publica en universidades sus libros y sus ensayos se publican en las universidades más importantes y en las revistas de ciencias más prestigiosas del mundo lo cual no quiere decir que toda la comunidad científica esté de acuerdo con sus postulados por supuesto y él plantea que por ejemplo una de las cosas que es fundamental es para que todo esto no tenga absolutamente ninguna clase porque el organismo artificial tampoco es necesariamente inmortal si no se garantiza una extrema durabilidad los componentes artificiales también se pueden deteriorar y gastar por lo tanto hay que garantizar que los mecanismos funcionen en base a ideas y a métodos que permitan que la extensión la durabilidad de los materiales se pueda eternizar bueno ahí lo que se ve efectivamente es esta paradoja que tú planteabas o sea en esta idea de prolongar la vida hasta los límites de la inmortalidad es el proyecto siniestro de verdaderamente del reinado de la muerte es una idea extraordinariamente perversa así que por supuesto es efectivamente es eso es el triunfo verdaderamente es el triunfo del deseo de muerte ¿qué deseo de muerte debe haberle habitado a este sujeto para dedicar 25 años de su vida a tratar de revivir a su padre? ¿qué es eso? cogiendo empezando por lo que acabas de decir esa idea perversa de inmortalidad y tal no me parece que sea nada nuevo me parece que estamos otra vez con los temores que ha habido siempre la idea perversa de la inmortalidad la tenemos con las religiones y ahí ha estado la idea perversa de bueno la idea perversa o no el afán de inmortalidad la tenemos en el mundo oriental con ese retorno cíclico que hay la tenemos en el mundo griego desde Pitágoras y la metempsicosis y la tenemos probablemente desde que el primer Neandertal enterró a alguien y le dejó algo allí al lado de modo que parece que es una constante del ser humano esa búsqueda de la inmortalidad como también además has dicho pienso por lo tanto que tal vez ahora lo que únicamente estamos viviendo es los temores como han tenido en otros tiempos de que ciertas cosas se nos escapen de la mano pues por falta de algo que cada vez pues creo que podemos reflexionar más que es cierta componente ética cierta filosofía de la vida etcétera etcétera ese cientifismo a ultranza y sin ninguna ninguna otra responsabilidad el último caso lo tenemos con ese avance que hay con el CRISPR-X de Mójica y sin embargo el chino este pues ya ha hecho unos clones bueno ha utilizado esa técnica con dos niñas ahí está un poquitito lo que va a la ciencia y lo que va a la ética de ciertos científicos este Mójica y todo su grupo están completamente en contra de que se utilice de esa forma y en cambio en otros lugares donde los parámetros éticos o incluso legales son mucho más laxos pues están utilizando pues lo que dice la frase todo lo que en la ciencia se puede hacer todo lo que el ser humano puede hacer al final se hace en un sitio u otro pero no olvidemos también que en su día lo que se hacía Bathory lo que hacía era tomar la sangre de doncillas vírgenes y que el santo grial se buscaba por ahí y que el árbol de la vida también estaba por otro lado y no hablemos ya de la alquimia de modo que me parece que es algo que va vamos inmanente a lo que es el ser humano y todas esas ansias totalmente de acuerdo simplemente que ahora la ya eso no se espera de hechos sobrenaturales ni mágicos ni religiosos sino que hay un convencimiento de que lo vamos a lograr por medios técnicos pero es por supuesto que el afán el deseo de desmentir la muerte bueno es el fundamento de las religiones no hay otro por supuesto estoy totalmente de acuerdo bueno el yerni si aquí había otra otra bueno quizás es incidir un poco en esta última cuestión pero pensaba que este delirio responde precisamente un poco a lo que comentabas al comienzo a esta lucha contra la castración digamos me hacía pensar lo relacionaba con la conferencia que dio Vicente Palomera sobre la soledad la buena soledad que decía él como una forma de hacer precisamente con el desamparo con el vacío que nos habita y hay algo digamos en el tema de la muerte también que apunta a esa dificultad de asumir ese punto recordaba una afirmación de Donskins en una conversación con Bauman en el libro Ceguera Moral que decía que la humanidad llegará a aceptar la pedofilia el canibalismo el incesto pero jamás la vejez y la muerte de alguna forma me hacía pensar la radicalidad digamos de esa negación de la castración de ese vacío que nos habita y la importancia un poco del discurso psicoanalítico en este momento como el único que encuentro yo que dice algo sobre eso parece que si no el desmentido actual es eso no es un problema simplemente poco señalar eso Bueno yo quisiera un poco no voy a decir defender el transhumanismo pero sí que hecho en falta que aquí en general no se conoce el tema y creo que hay que conocer el tema más en profundidad independientemente de los que defiendan tanto teóricamente filosóficamente otros económicamente que está clarísimo que lo hacen y como ha comentado lo de la eternidad para el padre y cosas de estas efectivamente esos son unos auténticos multimillonarios que dedican su dinero a lo que quieren o a lo que quieren predicar pero yo creo que aquí comparativamente con el como bien ha dicho frente al mundo anglosajón aquí hay un desprecio absoluto al tema yo creo que eso es una realidad me gustaría que me rebatiera si no piensa igual efectivamente pero yo creo que primero hay que conocer por ejemplo hay que divulgar lo que es el que llevan bastantes años todo el transhumanismo a lo mejor en China están ya tan avanzados como los americanos y tampoco sabemos lo que están haciendo y descubriendo es decir que el avance científico en todos esos lo que conlleva el transhumanismo genética filosofía en fin avance los debates que hay en ética lo que supondría todo el tema de demográfico como efectivamente ha dicho y todas estas cosas eso son unos temas que hay que estudiar supongo que en la universidad se estudian supongo porque lo más vaya universidad que tenemos si no estudian estas cosas es decir que es todo un conocimiento importantísimo yo a lo que ha dicho usted el tema de la muerte lo apartaría lo separaría porque es un tema efectivamente que no sé hasta qué punto el transhumanismo lo pone como bandera yo creo que pone más los objetivos de luchar contra las enfermedades y el envejecimiento otra cosa es la muerte que es un poco el final y donde todos nos deslizamos en el mundo de la ciencia ficción en fin todas estas cosas de la fantasía y tal pero hay mucho que avanzar y hay yo creo que detrás de eso hay muchísima investigación científica válida para toda la humanidad otra cosa bien distinta es quienes van a aprovechar todo ese conocimiento que es sistema político el capitalismo porque otra cosa no hay en el mundo es imperial entonces yo apostaría un poco de no tener miedo a todos los conocimientos que vienen ahí y ir separando toda la basura que le envuelve a eso difícil tarea pero que hay que investigar hay que conocer lo que están investigando yo pienso es mi apuesta hay un libro de divulgación de un tal Lou Ferry que es súper conocido en algunos ámbitos que es pura divulgación de todo eso pero sirve para adentrar yo pregunto aquí a ver si todos conocemos lo que es un poco el transhumanismo por ejemplo trata de algo que hay que estudiar obviamente para mí es en los últimos años donde yo hasta hace unos años ignoraba todo esto me empecé a entrar en este tema me empezó a entusiasmar y por supuesto que claro que hay que hay que conocerlo y que hay que distinguir efectivamente lo que es la investigación seria del cientificismo tarea que no es fácil especialmente si uno no es especialista en el tema yo no soy científico para eso suelo apoyarme en personas a las que les supongo un conocimiento en la materia para tratar de distinguir sobre el transhumanismo como todo o sea es como decir la izquierda o la derecha el transhumanismo hay distintas corrientes a su vez el transhumanismo se subdivide en distintas corrientes los hay más radicales menos radicales más extremistas más delirantes más realistas evidentemente y creo que es un tema que efectivamente vale la pena conocer vale la pena conocer porque todo esto lo he dicho con independencia de lo que se puede llegar a lograr o no ya está operando en nosotros en la medida en que se va transmitiendo una cierta idea de lo que somos capaces de lograr hoy en día o no y hay toda una divulgación de la que los medios de comunicación se hacen un gran eco que cuando después uno lo lee con detenimiento se da cuenta la gran diferencia que existe entre los titulares de la noticia y lo que después uno encuentra cuando la lee con detenimiento Roger Gracias En la línea de una pregunta anterior sobre el efecto persecutorio de este efecto de inmortalidad pensamos sobre el terminito de Schwarzenegger que no muere no llegamos hacia un punto paradójico donde en donde el sueño de inmortalidad es una expresión de pulsión de muerte y como orientarnos desde este paradójico Sí, sí es verdad leía una conversación entre Borges y un autor mexicano que tuvo lugar hace unos 30 años aproximadamente y donde Borges bueno hablaban sobre la muerte y bueno hay un cuento impresionante de Borges que se llama El inmortal Borges ha reflexionado muchísimo sobre este tema y en todas las entrevistas suele hacer mucha ironía de que para él una de las mayores pesadillas que siempre lo ha atormentado es la idea de poder de ser inmortal en ese sentido Lacan tenía una posición idéntica y lo expresa de una manera muy sencilla en una conferencia hablando sobre este tema decía algo magnífico decía pero vamos a ver ¿quién quiere ser inmortal? dice ¿ustedes se pueden imaginar lo que sería nuestra vida nuestra pobre y miserable vida cotidiana repetida una y otra y otra vez así hasta el infinito? dice esto es una verdadera pesadilla lo decía de una manera tan sencilla pero efectivamente si uno se pone a reflexionar sobre esto ahora quiero dejar claro una cosa yo pertenezco a aquellas personas que por supuesto no se quieren morir nunca o sea no vayan a creer de que yo hago apología de que debemos aceptar alegremente la idea de la muerte que va por favor de ninguna manera ahora bueno evidentemente hay algo que me inclina a pensar de que hay que tener una posición un poco más lúcida respecto a esta cuestión Roger el sueño de inmortalidad es un sueño terrible efectivamente primero porque es interesante como Wells el escritor comprendió algo que no era evidente en ese momento comprendió como había una relación automática es decir somos la sexualidad y la muerte están completamente entrelazadas precisamente nos reproducimos porque morimos si no nos muriéramos dejaríamos no necesitaríamos reproducirnos por lo tanto la inmortalidad va asociada en la imaginación de su novela a la pérdida completa de toda relación con el sexo y el sexo digamos es la muerte y es al mismo tiempo la vida ahí también hay un ejemplo de cómo efectivamente en la inmortalidad terminaríamos eliminando terminaríamos matando en este sueño de inmortalidad algo que forma parte de la esencia fundamental de la vida que es el deseo bueno yo creo que ah bueno hablamos una pregunta más a lo mejor está un poquito respondida yo a ver de una manera muy breve he oído que bueno que hay una serie de personas en el mundo que viven en una posición privilegiada que quieren prolongar y como tienen medios y esto les da una idea de poder hacerlo recurren a la tecnología para buscar esa manera porque ellos están bien y quieren seguir estando bien voy a hacer una explicación un poco sencilla luego también me parece que el biocapitalismo que es un poco la forma que está tomando el capitalismo ahora una de las formas pues nos promete esto para todo el mundo y entonces hace de este deseo y de esta posibilidad hace un negocio y bueno y luego también he oído como hay personas que entienden o que buscan en algunas novelas también recuerdo una de Hulebeck que habla de eso de la posibilidad de que al final la memoria un poco como digamos nuestro conocimiento nuestra vivencia sea algo transferible bien a otro cuerpo bien a una máquina y que eso sea una garantía un poco de seguir adelante todas las imágenes al final tienen una parte como comentaba aquí también una persona delante una parte tétrica y al final acaban esta imagen que Hulebeck vende es alguien solitario viviendo con un perro que se muere y también el perro se reproduce y tal en fin pero a mí lo que me interesaba preguntar aquí es lo he respondido un poquito a nivel de la inmortalidad ¿qué le supone al sujeto moderno hoy en día esa promesa que nos hacen de que la muerte se pueda superar o al menos se pueda retrasar muchísimo es algo que nos alivia o es algo que nos crea más angustia porque si ya en fin llenar 80 años de vida de sentido pues tiene su trabajo y a veces es complicado pues si tenemos no voy a decir que seamos inmortales si tenemos 20 años más pues esto supone alargar ese reto es algo que realmente alivia al sujeto es algo que nos resuelve algo o que nos crea más angustia o qué mirada tiene el psicoanálisis un poco sobre esta promesa que se nos hace hoy en día muy bien tu comentario a ver supongo que eso es muy variable lo que a cada sujeto le puede suponer la idea se me acaba de ocurrir a la luz de lo que comentaba se me acaba de ocurrir una idea que podría ser muy divertido siempre hay muchas literaturas muchas películas que más o menos comienzan sobre la idea que es algo así como la siguiente el protagonista le comunican que le queda un mes de vida y entonces ¿qué va a ser en ese mes de vida? bueno me acaba de dar una idea magnífica ¿no? un tipo que va al médico le llevan los análisis y el médico mira le dice le quedan 50 años de vida y el tipo tiene 90 por ejemplo ¿no? sería fantástico pensar qué efecto le produce a una persona que de repente le anuncien con toda rotundidad que tiene por delante 50 años de vida más teniendo 90 y que ya se puede poner a pensar cómo lo va a ocupar mira me has dado una idea magnífica o sea vamos es extraordinario no tendría que haberlo dicho porque me la van a robar pero bueno voy a compartir después me dejas tu nombre y te decís vamos a compartir los derechos de autor porque te lo mereces la verdad que me parece una idea genial genial vamos a hacer una novela juntos con ese te parece bueno efectivamente a ver esto alivia o esto angustia bueno hay una cosa que es cierta por una parte tenemos eso es muy variable es muy variable hay personas que se aferran a vivir como sea aún en las condiciones más espantosas y más deplorables y otros que no aceptan que sus condiciones de vida se vean rebajadas y harían cualquier cosa por poner punto final a su existencia habiendo gozado hasta el momento de una vida que ellos consideran digna supongo que eso es muy variable que bueno toda opción es absolutamente respetable creo de todas maneras que como si tuviéramos que plantear una posición más o menos general yo diría lo siguiente si hay algo que se promociona y quiero que quizás pueda hacer una diferencia respecto a lo que el miedo a la muerte ha tenido retomando tu comentario es decir el miedo a la muerte el deseo de inmortalidad el deseo de negar la muerte eso ha existido absolutamente desde siempre pero al mismo tiempo también es verdad que a lo largo de la historia los seres humanos a pesar de esa profunda negación de la muerte al mismo tiempo aceptaban eso como parte de la existencia no solamente la muerte aceptaban de una forma digamos quizás un poco digamos más internalizada la idea de que la vida es algo que implica también desventuras bueno eso al menos en cierto espacio de occidente eso es una idea que cada vez va a ser más difícil de aceptar es decir la gente ya no es solamente quien no quiere aceptar la muerte la gente ya no quiere aceptar ninguna clase de inconveniente o sea todo en la incluso esto se traduce muchísimo en la vida amorosa o sea hemos pasado de las personas que soportaban toda clase de ignominias en la en la vida conyugal o en la vida de pareja porque así lo mandaba la ley o dios o como quieras llamarlo a una etapa en donde la gente ya no tolera del otro nada no puede aguantar absolutamente ninguna cosa del otro entonces me parece que allí hay una diferencia importante es decir que se va imponiendo sí una sensibilidad con un nivel realmente muy muy alto donde la gente no tolera absolutamente ninguna clase de inconveniente y yo creo que eso efectivamente eso hace una diferencia importante que bueno aprender entre comillas a vivir sabiendo que la incertidumbre es imposible de erradicar de la existencia y que la falta de garantía es un hecho digamos ineliminable bueno me parece que eso no sé si hace que uno viva mejor pero quizás le da un mayor valor a lo que tenemos bueno muchísimas gracias